Está en comunicación la doctora Cintia Coturel, que es abogada previsionalista. Cintia, tenemos muy poco tiempo, estamos sobre el final del programa, pero quisiera que me expliques por qué es esto. ¿Por qué se habla de que la mayoría de las mujeres van a tener que jubilarse recién a partir de los 65 años y no los 60, como es la ley jubilatoria actual? Claro, bueno, buenas noches. El tema es este. Se incorporan dos artículos, uno que deroga la ley 27.705, que es la moratoria que se aprobó el año pasado y que va a estar en vigencia hasta marzo del año que viene. O sea que faltando 10 meses la van a derogar. Y se crea una prestación de retiro proporcional que tiene un requisito que es la edad mínima, tanto para hombres como para mujeres, de 65 años. Entonces, como no va a haber una moratoria para que se jubilen el 90% de las mujeres entre 60 y 64, van a tener que esperar a los 65 para cobrar o esta prestación o la PUAM, que es la que ya existía desde el 2016. Esta prestación sería para el caso de que tengan aportes y quieran cobrar un poquito más de la PUAM. ¿Esto es para todas aquellas mujeres que no tengan los 30 años de aportes? Claro. A ver, las moratorias son para personas que no llegan a 30 años de aportes, tanto hombres como mujeres. Pero en el caso de las mujeres, el 90% de las mujeres no tienen los 30 años de aportes. Por eso van a ser las más perjudicadas, lamentablemente. O sea que recién se podrían jubilar a partir de los 65 años y con la PUAM o con esta prestación especial, que no es ni siquiera una jubilación mínima. Claro. Esto, lo que dice este artículo, que no aclara demasiado, es que el monto va a ser como mínimo el haber de la PUAM, que es el 80% del haber mínimo, y se faculta al Poder Ejecutivo a que en el plazo de 30 días se establezca parámetros para incrementar ese 80%. Pero no dice, por ejemplo, si es que se necesitan 20 años de aportes o 10 años de aportes para cobrar más del 80%. Esto se delega totalmente en el Poder Ejecutivo, o sea que es como que no sabemos bien cuánto van a cobrar. Doctora, gracias, ¿eh? Impecable, clarísimo, quedó. Muchas gracias, la doctora Cintia Cutural.